Siempre he creído que la prensa debería tener una autocrítica porque ustedes son el poder, ustedes son los medios, ustedes orientan, ustedes informan, ustedes opinan, pero yo creo que uno es una cadena y un periodista en especial que más, que irónicamente el que más apoyó a Petro porque lleva nueve años hablando todos los días de Gustavo Petro. Es Blu Radio y Néstor, todos los días yo escuché Blu Radio desde que se formó y nada, todos los días como representante, alcalde, senador, candidato, todos los días lo mencionaba, entonces le hizo muy buena publicidad. Pero también uno sabe que hay posiciones políticas, es que la independencia del periodismo no quiere decir que no tengan una posición política. Es que el periodista no es independiente, no es carente de opinión, pero la información que da sí tiene que ser información justa, verídica. Por eso cuando ustedes, cuando Daniel, cuando todos dicen, porque el presidente Petro tilda a los medios de comunicación, pues diga cuáles, quiénes son, a quién se refiere. ¿Sí? Pero entonces nosotros también decimos no. O sea, los medios también la embarran, ustedes también titulan, ustedes también. Uno conoce posiciones como la de Gurizati. Y está bien, es su posición, es de derecha, es de extrema derecha, pero la información que ella da no puede ser ni puede tener un color político. El periodista deportivo. Entonces, yo me acuerdo en una transmisión de un partido de fútbol, un periodista deportivo diciendo, hey, James Rodríguez, la zurda de oro, esa es la zurda que necesitamos en el país, solo esa es la que nos sirve. Entonces, si ves que yo ya ni me acuerdo del periodista, sino es del medio, son los medios. Lo que titularon el domingo por la balacera en Unicentro, no fue una balacera, no fueron dos grupos armados, ni vigilantes, ni ladrones peleando. Fue un caso con, y ahí mismo todos, la seguridad, el Petro nos tiene el país acabado, esto es por culpa de Petro, armémonos todos. Esa propuesta de la cabal que nos armemos en un país donde se matan por una camiseta o cuando se estrellan los carros, imagínense que tal todo el mundo armado. Entonces, ese tipo de cosas son los que uno dice, y la autocrítica para cuándo, ¿sí? Cuando Julio en la WU saca unas encuestas, yo siempre y siempre le digo a mis amigos, ustedes, a sus familias, ¿ustedes tienen alguien conocido de verdad que le hayan hecho una encuesta, que le hayan dicho? Y la verdad es que no, o sea, yo nunca he conocido una persona y llevo escuchando radio desde que mi papá se levantaba y prendía el radio en la casa para escuchar noticias. Las tales encuestas y nunca, realmente nunca he conocido a una persona que le hayan hecho una encuesta. Entonces, lo último, ya para redondear, don Daniel y Anita y don Gustavo. Ay, a Gustavo, un favor, un favor grandísimo, que yo sé que el presidente Petro lo escuchó a usted. Dígale que suelte el Twitter, así como ustedes. Cuando esté enojado, que no, que deje el celular a un lado, por favor. Ese man gobernaría muy bien sin tanto Twitter. Y que cuando nosotros respondemos a los Twitters o a los comentarios de Daniel, de Félix, de Daniel Samper, que, uy, no, no somos bodegas. Eso ofende, eso molesta. Eso, a mí como usuario del Twitter, cuando dicen, ah, que es que son bodegas petristas y que, no. No, no somos bodegas cuando les contestamos, cuando tenemos diferencia con ustedes. Un gran saludo, Daniel, muchos éxitos en la recuperación de tu hija. Todas las oraciones, toda la buena energía. Anita, ah, las causas feministas. Sin ustedes esto no va a ser posible. Y Gustavo, un gran abrazo. Suerte en sus proyectos. Gracias, Alexander. Alexander, muchas gracias. Importantes comentarios y reflexiones. Y yo creo que lo más importante es la palabra autocrítica, que sí hace falta en los medios de comunicación. Tenemos que reconocerlo. Y no autocrítica como una concesión nuestra, sino que debe ser la actitud permanente, casi que en toda actividad humana. Pero especialmente nosotros que informamos que tenemos la responsabilidad de tener a la gente enterada de lo que está pasando, debemos esmerarnos por hacer autocrítica sobre nuestro trabajo diariamente, si es posible. ¿Podemos hablar a propósito? Gustavo, ¿usted qué piensa de lo que dice Alexander, de que ojalá Petro no trinara tanto? ¿Usted qué piensa? Iba a hablar de él, iba a hablar de él. Digamos que Gustavo Petro aparentemente abusa del Twitter, pero a mí me ha pasado, nosotros cuando nos desplazamos mucho, cuando trabajamos mucho, y Gustavo Petro es una persona incansable, uno a la vez por la mañana en la Guajira y por la tarde en el Amazonas, uno no sabe cómo hace, obviamente trasladándose en aviones, en carros, después lo ven, chocó, y todo el tiempo está viajando, está recorriendo el territorio. Yo creo que uno tiene esos espacios, y por eso a veces uno ve que se le salta una letra que otra y es en los carros, uno mantiene mucho tiempo en los carros, y yo creo que él, y yo lo he visto, los momentos que él utiliza para tuitear son esos, cuando hemos estado juntos, él siempre que va en el carro mira el Twitter que han dicho, por ahí lee algo, es verdad que a veces uno contesta en caliente y ese no es buen consejero, contestar en caliente y a él le puede haber pasado en algunas ocasiones, por eso nos hemos equivocado muchas veces, pero no es cierto que Gustavo Petro deje de gobernar por coger el Twitter, eso sí, descártenlo. La agenda de Gustavo Petro, y por eso también se presenta mucho incumplimiento, es demasiado, muy apretada, muchas reuniones al día, le hemos dicho también con todo respeto a la persona que maneja la agenda, que es Laura, para que vengan a pensar que Gustavo Petro, cuando tiene en la cabeza la reforma agraria, la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, el Plan Nacional de Desarrollo, tantos temas, incluso internacionales, para que esté pensando en dejar de gobernar para tuitear, no, yo doy fe de que en los momentos en que Gustavo Petro tuitea, porque va en el carro, no está, digamos, haciendo un ejercicio de gobierno, o está en un avión, no sé si a los aviones ya le hayan puesto, a los aviones del gobierno le hayan puesto alguna, un Wi-Fi o algo parecido, pero siempre usas esos momentos, doy fe de eso. Pero independientemente de si deja o no de gobernar, que ese puede ser como un lema que se repite mucho, que no es tan cierto, lo dije yo también en la columna y me dijeron cómo se le ocurre, qué piensas del ejercicio de Petro en la red social, independientemente de cuándo lo haga, si se lo hace, si se lo está haciéndolo. Es un ejercicio muy necesario de defensa, porque usted, bueno Ana también lo retrató en su columna, sucede que los Twitter, el Twitter de Gustavo Petro se ha convertido como en su medio de comunicación, el medio de comunicación muchas veces es ligero con lo que él dice, muchas veces tergiversa, otras veces da otras interpretaciones, él siempre tiene que estar aclarando, porque sucede que cuando Gustavo Petro comete alguna imprudencia, enseguida se transmite por los grandes medios de comunicación, pero cuando está transmitiendo muchas cosas importantes para el país, que bajó la inflación, que subió la inversión extranjera, que bajó el desempleo, pues prácticamente ahí lo que él está haciendo es comunicando, porque se da cuenta que la prensa, no sé si eso sea, vamos a hablar de un sector de la prensa, y no sé si eso sea cierto, no pareciera estar interesada en que a él le fuera bien, esa es la percepción que tenemos, los que estamos cerca de Petro, obviamente tenemos un sesgo porque queremos a Petro y queremos que a este gobierno le vaya bien, pero esa es la sensación que nos da, que apenas aprovechan un desliz, un error de Petro para maximizarlo, pero las cosas importantes del país las minimizan, entonces él se siente en la angustia de estar comunicando todo el tiempo por el Twitter, yo también creo que es una equivocación porque el Twitter nos llega, en el mejor de los casos, a 3, 4 millones de personas y Colombia tiene 51 millones de personas, entonces le hemos dicho, presidente, use la televisión, salga de vez en cuando, ojalá una vez semanal a las 7 de la noche después del Minuto de Dios y haga una intervención y cuéntele al país porque no lo está escuchando el país, lo están escuchando los tuiteros y los tuiteros estamos divididos, entre los que queremos a Petro y los que odian a Petro, entonces no está construyendo, digamos, una nueva información que esté llegando a otros puntos donde no llega a las redes sociales, entonces eso es lo que pienso, Ana, realmente. De acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, o el siguiente comentario, don Daniel Franco, don Daniel, su micrófono está cerrado, ¿desde dónde se comunica? Hola a todos, saludos de Colonia Alemania, qué gusto estar con ustedes hoy. Entonces, ¿cómo generar un ecosistema de medios suficientemente fuerte y generar una capacidad del periodismo de desconectarse de esa opinión que a veces, digamos, que puede ser más emocional, más tribal en las audiencias? También porque yo concuerdo con los que han comentado en el pasado también que más que un tema de bodegas organizadas es que es la naturaleza de las redes sociales, desafortunadamente lo vemos en muchos otros temas que no son políticos o no tienen que ver con periodismo, sino cualquier tema que se dé opinión. Entonces, si me gustaría ver qué piensan de eso, cómo se puede, digamos, tener un catálogo, como un ecosistema de medios más amplio y que pueda, digamos, estar más dado a resistirse de esas presiones de parte de ambos lados de ideología política, ¿no? Gustavo, por favor, tu opinión sobre esto. Bueno, esto que retrata Daniel desde Alemania también sucedió en Colombia cuando la campaña por el plebiscito por la paz. Muchos medios interesados y financiados, porque después supimos quién financió esas campañas contra el no y son las mismas empresas, a veces socias de estos medios de comunicación o parte de esos grupos empresariales que controlan los grandes medios de comunicación. Entonces, el primer debate que hay que dar acá, sin quererme inmiscuir en la libertad de empresa, porque muy lejos estoy de esas posturas, es si los grandes grupos económicos que hoy son propietarios de los grandes medios no han perdido la objetividad para opinar en ciertos temas que los afectan en el caso, por ejemplo, de las reformas. Si nosotros estamos hablando de una reforma pensional y uno de los medios es dueño de una gran parte de la tajada, pues... Sí, es uno de los mayores empleadores del país. Y de los fondos privados. Sí. Pues, por lo menos, yo nunca, muy rara vez veo que en la noticia se escriba el dueño, el propietario de este medio tiene interés en los fondos privados sobre las pensiones, pero están... Y cuando se escribe tiene un tono como de... ¿Y qué? Sí. Muy malas. Por lo menos, de ahí tal, es accionista. ¿Y qué? Exacto. Entonces, uno ve que, pues, digamos, cuando esos grupos económicos que tienen intereses en que una reforma no pase, deberían expresarlo dentro de sus medios. Y no estamos hablando de pocos, estamos hablando de los grandes medios masivos de comunicación. Pero también pasó en Inglaterra con el Brexit y ha venido toda esta... Enmarcado dentro de este concepto de la postverdad, donde unas personas muy serias se ponen a debatir unos asuntos, además, homogéneamente, porque no ponen contradictores, y eso es lo que le transmiten a la gente y eso se llama manipulación, sencillamente. Pero también lo podemos trasladar hoy a las redes sociales, porque quiero abrir un debate aquí, Daniel y Ana, y es que los influencers también se están prestando a veces para eso. ¿Por qué no generar una autorregulación en que cuando un influencer, que los he visto, que han atacado a un personaje, de repente empiezan a defenderlo y uno entiende, pues, que él tiene que comer, tiene que trabajar y que le están pagando para que hable bien de cierto personaje político. Yo creo que está haciendo falta también un hashtag que diga TPP, tweet político pagado, no sé, porque a mí me parece que también están ellos también, nacimos de una crítica hacia la manipulación, pero también estamos manipulando en la medida en que yo pongo un tweet porque me están pagando para decir que Quintero es un buen alcalde o Roy es un buen senador. Estoy poniendo ejemplos, no debí personalizarlos. O en el momento en que digo fulano es excelente o empiezo a defenderlo. Uy, les molestó, les molestó. Un segundito, pero es interesante lo que plantea también de que haya como lo que en Estados Unidos se conoce como full disclosure acerca de los intereses de quien tuitea. Yo creo que eso no va a funcionar la verdad porque un poco las redes sociales se basan en la inversión de una ecuación que es que cuanto más anónimo sea quien pone algo en las redes sociales como que más derecho y más autoridad tiene para meterse con alguien más. Es como una inversión de carga bastante interesante, digo, ni buena ni mala, sino que es así. Perdón, Gustavo, estaba salvando el bache mientras volvías. No, señor, ¿está sin sonido? ¿Se cerró el micrófono? No, está abierto. Ya. Ya, ahora sí. No, sí, yo te estaba escuchando que de repente eso no podría funcionar y es una lástima porque, digamos, estamos hablando de personas que tienen 400, 500 mil, 200 mil seguidores y no están expresando como antes cuando nacieron su opinión libre, ¿cierto? Sino que ya está sesgada por un pago y eso al final va a hacerle daño también a la información de lo que estamos hablando acá. Perdóname, Anita, por favor. No, no, yo solo iba a decir que no solamente estoy de acuerdo con Daniel Coronel que eso va a ser muy difícil de regular, pero además creo que sí ciertos influencers de cualquier tendencia política como que creen que a ellos no están sujetos las reglas del periodismo y de los límites de la libertad de expresión y eso no es así. Si yo tengo un canal en YouTube en el que pretendo o digo que estoy informando a la gente, ese es mi formato, esa es mi propuesta, esa es mi promesa con la audiencia y me ve un millón de personas, vamos a decir que es que no es periodismo porque es que es un influencer, no, usted también está cargando un bastón de responsabilidad social y tiene que estar sujeto a eso y si difama, pues lo mismo. Pero yo hablo de autorregulación, no es una regulación sino que el mismo influencer tomara la iniciativa de poner esto es un tuit pago, eso es ya muy ético. Es ligeramente distinta la responsabilidad de un ciudadano corriente con la de un periodista que informa a través de medios, aunque los medios hayan perdido la influencia del pasado y estén compartiéndolo con las redes sociales, pues obviamente... Pero Daniel, discúlpame, pero lo que dice Ana es verdad, si yo tengo un canal de YouTube ya me convierto en un medio informativo, puede ser pequeño, pero yo estoy diciéndole a 20 mil, a 5 mil o a 5 personas una mentira o algo que no es cierto a cambio de... Claro, hay cosas de cosas, yo veo la buena intención de ustedes, pero es que los estándares son distintos, o sea, yo soy un reportero, he trabajado toda mi vida en esto, llevo muchos años y soy responsable de lo que digo porque lo respaldo con mi nombre y con mi cara, no es lo mismo de una persona que hace, por ejemplo, una parodia de noticiero y que dice esto y que busca seguidores diciendo cosas que a veces tienen un contenido claro y cierto y otras que no, que son interpretaciones o que se mueven en el terreno de la sátira en donde esos límites son más difíciles de establecer. No voy a mencionar ningún nombre, pero ustedes saben, hay personas que son muy exitosas en su trabajo de redes sociales, está muy bien que lo sean y todo, pero yo no considero que tengamos la misma responsabilidad, o sea, los periodistas que firmamos como periodistas, que nos ganamos la vida como periodistas, tenemos una responsabilidad mayor, lo mismo que el presidente Petro, tiene una responsabilidad mayor, porque el presidente Petro no es un tuitero más, no es que lo que él diga tenga el mismo peso de lo que diga Levi Rincón, el presidente Petro es el jefe de Estado, tiene una responsabilidad porque constitucionalmente representa a todos los colombianos, a los que lo apoyan y a los que no lo apoyan, y porque en algún momento su derecho a expresarse está limitado por la responsabilidad pública que tiene, entonces, yo, si soy el presidente de la república, no me puedo trenzar en un match de opinión sobre un titular con un reportero, con un community manager, eso a mí me parece que sigue siendo distinto y desde el domingo vengo citando un ejemplo, desde el viernes incluso que estuvimos una conversación con María Jimena Duzán, dos ejemplos que por la distancia quizás uno pueda ver lo más claro, uno es como maneja sus redes sociales el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump y otra como las maneja Barack Obama, hay un sentido de responsabilidad social distinto en el uno y en el otro y bueno, obviamente yo prefiero el de Obama pero no me atrevo a decir que sea el correcto o el incorrecto pero yo sí quisiera que el presidente de Colombia pensara en la responsabilidad que tienen ante todos cada vez que toma el Twitter que no es un problema que él esté dirimiendo con Jorge Espinosa ni es un problema que se limite a una conversación interpartes yo mismo antes de que el presidente Petro fuera presidente una vez en una semana santa pasé cuatro días en una controversia con Gustavo Petro de ida y venida de tweet y tweet y fue muy edificante yo siento que dije cosas que eran justas y que estaban cimentadas en documentos y Petro respondió también con mucho respeto y con mucha cordialidad expresando sus puntos de vista sobre eso pero fatigante o sea al segundo día me llamó un colega no colombiano sin un colega con el que trabajaba aquí en Estados Unidos y me dijo ándale duerme duerme yo le dije tienes razón ya y entonces por eso me dormí dos días después yo estoy muy agradecido con el tiempo que ustedes le han dedicado ¿creen que podemos responder una última pregunta antes de irnos o ya Gustavo tiene que ir una última a las 10 y 15 tengo que salir ok sí señor entonces aprovechemos hasta las 10 y 15 vamos vamos con una pregunta con una pregunta más don Diego Guerrero ¿cómo está? qué gusto verlo ¿qué opinan digamos sobre ver el problema no sólo desde cómo actúan las personas sino de qué está haciendo o sea qué estamos haciendo para que la sociedad actúe así ¿no? o sea no siento que simplemente sea como un caso aislado de que personitas están poniéndose de acuerdo para atacar a alguien sino que siento que es algo más allá que digamos son son estructuras más poderosas de las que nosotros digamos vemos normalmente y a veces como que no hacemos el análisis o no llegamos hasta allá sino simplemente nos quedamos como en en lo en lo sencillo en lo simple y a veces siento que eso es lo que hace Petro y recurre a eso como recurrir a lo simple y decir no sé es que esta es la verdad y no nos damos cuenta de que hay trasfondos hay cosas que necesitan de discernimiento de mucho análisis de estudio de filosofía de cosas de entendimiento de cosas más profundas y no solamente quedarnos pues en lo que nos diga un mandatario un político o lo que sea si don Diego plantea una cosa que es muy interesante que es el maniqueísmo y la sobresimplificación de las redes sociales por ejemplo Ana Bejarano abogada de Vicky Dávila luego Ana Bejarano avala todo lo que hace Vicky Dávila y eso pues no pero es lo que cabe en un meme o lo que cabe en un pequeño trino esa sobresimplificación ¿será que se está empobreciendo la discusión se está miserabilizando por cuenta de la brevedad del deseo de ocasionar una reacción rápida en la red social en lugar de hacer reflexiones profundas sobre los temas de entender que hay una gama de grises que no todo es blanco y negro y que en eso pues digamos está relacionado con la estructura de las redes sociales pero también la forma como la usamos del presidente en adelante entonces Gustavo tu respuesta pero esto tiene que ver también con la ligereza que nos han traído las redes sociales y la inmediatez que le quita profundidad a las noticias incluso los medios masivos algunos medios masivos también han caído en esa trampa de digerir muy rápido las noticias sin profundidad y nos pasa a nosotros también y la necesidad de producir a toda velocidad nuevo contenido para aliviar el monstruo de la red social exacto es que incluso sé que les ponen cuotas por ejemplo usted tiene que hacerme hoy 30 noticias 15 20 o sea que profundidad puede tener una noticia si una persona tiene que producir 12 cada hora para hacer una noticia en profundidad necesita una semana por lo menos entonces si le dicen haga 10 pues tiras titulares o comentarios o chismes o un rumor lo vuelve noticia y obviamente ahí se ha perdido toda la objetividad pero el debate me parece interesante también sobre el maniqueísmo y es creer que cuando uno tiene una postura esa postura ya le da a la otra persona para interpretar que uno es un todo o simplemente o es un tibio o es un frío o es un guerrillero o es un paramilitar que son las las categorías en las que nos ubican casi a todos o es guerrillero si tú me permites una cosa Gustavo tú eres en tu trabajo como como guionista como creador de ficción como argumentista un un antimaniqueo porque tus personajes suelen ser llenos de contradicciones tienen todas esas cosas que que es algo casi opuesto a la lógica veloz de la red social en donde o es blanco o es negro prácticamente perdónenme aquí me ponga un poco inmodesto el éxito que tuve en la televisión en años pasados se debió a que la televisión trabajaba sobre personajes en blanco y negro entonces la mala la buena etcétera pero yo empecé a mostrar que todos tenemos un lado oscuro que predomina el lado oscuro en los malos y predomina el lado bueno en los blanco en los buenos entonces el bueno tiene el lado oscuro el malo también tiene un lado blanco que a veces lo enternece o a veces le despierta su solidaridad entonces eso es lo que le hizo dar a los personajes fue un carácter humano real y eso es lo que eso es lo que refiere nuestro internauta y es que de verdad las cosas no deberían ser blancas o negras per se sino simplemente analizar en profundidad porque a veces cuando uno cree tener la razón pues resulta que no la tiene y eso es lo que todo el mundo cree que tiene la razón y por eso aparecen estas disputas sí Ana yo creo que yo creo que es casi inevitable que eso ocurra porque es mucho más fácil atacar a alguien con un sonzonete es esta cosa y además en la discusión pública es más fácil uno tener unas cajitas y ubicar a la gente en esas cajitas el paraco el guerrillero la feminazi el tibio el tibio quiero volver a ser tibio ya me cansé de la cajita de la otra cajita pero eso eso hace que la gente y para la gente es muy fácil eso porque no le toca pensar más no le toca decir ah Bolívar es un senador que ha estado con Petro guerrillero pero se pero se ha se ha peleado con Roy entonces tiene estas otras posiciones se alejó de Petro de esta manera la gente no quiere matizar la gente quiere cajitas para organizar su vida de una manera simple y para organizar su pensar de una manera simple y yo creo que eso le hace un enorme daño a la democracia y tiene razón Gustavo que las personas que ocupamos micrófonos públicos nos toca aguantar estar en esas cajitas así uno diga cómo se les va a ocurrir que yo esté en esta cajita el problema es que hay otras cosas que están pasando que sí me parecen graves por ejemplo los ataques a la flip ahora se está viralizando un logo en el que dicen fundación para la libertad de derecha y entonces cambiaron el logo de la flip y ya se viralizó eso entonces el día de mañana me dieron las defensas que hacen de Gustavo Rugel exacto entonces el día de mañana alguien va a decir la flip la flip no sé es un grupo armado porque vieron viralizada una foto en redes sociales entonces de esas simplezas sí se derivan cosas que son peligrosas y de nuevo yo lo digo porque trabajo en eso todos los días en Colombia matan a la gente por pensar y por hablar y eso no se nos puede olvidar nunca porque esto deja de ser un juego el día que alguien realmente paga por una opinión o por una cosa viralizada que no era cierta apenas la semana pasada mataron a un periodista quiero darles las gracias a Gustavo Bolívar es un invitado excelente tenemos que hablar y esperamos verlo opinando mucho en el próximo en el curso de los próximos meses me imagino ¿se va a lanzar o qué Bolívar? cuéntenos no ahí estoy en eso todavía no lo he decidido todavía tiene la encrucijada en el alma como decía Bolívar es que la alcaldía es una es una casa por cárcel prácticamente y nosotros los seres libres vamos a ver si soy capaz de mentalizarme que me puedo encerrar en una oficina cuatro años sin salir vamos a ver hay algo de altruismo en esa aspiración aunque la gente piensa que es la ambición del poder y todo porque Gustavo Bolívar es una persona muy exitosa y muy bien remunerada cuando escribe y dejó todo eso para meterse en el Senado unos años y pues ahí hay una una dosis de sacrificio que poca gente reconoce pero que es grande en pesos y centavos y que es pasar de de vivir y de tener una unas facilidades y unas comodidades que se pierden por estas cosas vamos a ver qué decir vamos a ver si me alcanza el sacrificio para ocho años es que ese es el tema en el que ando ya lo hice cuatro y medio casi cinco vamos a ver si me alcanza el sacrificio contable para los próximos cuatro bueno muchas gracias Daniel por la invitación y Ana muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.